Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, dobe, dobe, daba, daba, mágico, mi dobe, dobe, bo, 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 bo Chibi, chibi, chapa, chapa, dobe, dobe, daba, daba, mágico, mi dobe, dobe, bo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castigo, era su libero, no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Chibi, chibi, chapa, chapa, dobe, dobe, daba, daba, mágico, mi dobe, dobe, bo, 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 ¡Suscríbete al canal!